¡Hola, Sufis! Hoy hemos venido de... Del revés 2 A mí me ha encantado el personaje de ansiedad Podríamos hacerlo en Hamabits Buena idea ¿Vamos a hacerlo? En Photoshop seleccionamos el tamaño de imagen Y bajamos la resolución a 10 píxeles por pulgada Así veremos la imagen en cuadritos como si fueran los Hamabits Ponemos también la cuadrícula de píxeles Para ver los límites que hay entre cada uno de ellos Y así a la hora de seleccionar el pincel Poder pintar sin problemas Nosotros vamos a coger los colores que tenemos ya comprados en Hamabits Y así que haga coincidencia a la hora de imprimir Vamos a ir pintando uno a uno Y cuando la imagen esté totalmente pintada Lo que haremos es ir borrando cada uno de los píxeles Que ya no nos hagan falta Ahora, a la hora de imprimir Yo os aconsejo que hagáis una captura de pantalla Y así la impresión también aparecerá el límite de la cuadrícula de los píxeles Nomón inic Gear 2 Sonido de la cuadrícula de la cuadrícula de la cuadrícula de la píxeles Y así que en algún momento, la espalda de la cuadrícula 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 de la cintura Y así la Catholics Vamos aser Un espar M. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí lo tenemos. Ya está planchado y terminado. Yo creo que ha quedado bastante chulo, ¿no? ¿Qué os parece? Os podemos mandar, si queréis, el esquema de los Hamabits, pero nos tenéis que responder una pregunta. En el último video que aparece por aquí sobre una partida que hicimos con un videojuego muy famoso, nos tenéis que decir cuántas veces aparece el personaje de un Maruchan. Si lo hacéis, os mandamos gratis el esquema. Si te ha gustado, dadle a like, suscribíos y dadle a la campanita. Adiós, adiós, hasta el próximo video.